¡Suscríbete! 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 Mamá, y dejar a mi gata, no cae, no cae. Mamá, y dejar a mi gata, no cae, no cae. Mamá, dará, te dará, te dará, te dará. Que estábua en tu te dar, mamá. Bela, doce, puye, mamá. Rima, macha, gino, tela, macha, gino. Rima más pequeno Tola más pequeno Rima más pequeno Tola 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 más pequeno Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, 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 sigue gozando Cuando dice Es que no solteras Yo me llevi la casa de vida Mala vida Sagrada con mi Mi macuyán Mi sagro con una pispiñachicuyán Es que no solteras Yo me llevi la casa de vida Mala vida Sagrada con mi Mi macuyán Mi sagro con una pispiñachicuyán Que baile, que sagrada, que baile Que goce mi soja, que goce Que baile mi soja, que baile Muevete, 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 muevete Es que no solteras, chumar y habita que esta la vida es mala vida Sogra con una piz, rima cayán Mi suegru con una piz piñata y guián Es que no solteras, chumar y habita que esta la vida es mala vida Sogra con una piz, rima cayán Mi suegru con una piz piñata y guián Muevete, 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 muevete Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita Esa, esa, esa Tú y yo bailando pegaditos Tú y yo bailando pegaditos Tú y yo bailando pegaditos ¡Saborito! Eso, 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 eso Eso, 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 eso Muevelo, 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 muevelo Esa cintura, esa cadera Abajito, 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 abajito Música Más abajo, más abajo, más abajo